Es una canción que he compuesto yo llamada Contigo del Estar Si os gusta la canción podéis mirarla en Youtube Contigo del Estar de Gonzalo del Campo Si puedes sentar la niña Si quieres no volverme a ver no me preguntes De lo que hiciste no me podré recuperar Si te he hecho daño alguna vez perdóname Porque yo siempre te amaré de verdad Déjalo ya, volvamos a empezar Contigo yo quiero estar Mi corazón palpita con dolor Si no estás tú no soy yo No olvides los momentos que pasamos juntos Contando estrellas en el mar de nuestro amor Solo yo quiero estar No me preguntes Dime lo que hice mal y lo cambiaré Déjalo ya, volvamos a empezar Déjalo ya, volvamos a empezar Contigo yo quiero estar Mi corazón palpita con dolor Mi corazón palpita con dolor Si no estás tú no soy yo Pablo del Campo Pablo del Campo, la guitarra Pablo del Campo, la guitarra Déjalo ya, volvamos a empezar Contigo yo quiero estar Mi corazón palpita con dolor Si no estás tú no soy yo No soy yo No soy yo Gracias, muchas gracias Gracias